Cuando amanezca de nuevo sentiré el calor del sol dando a mi blanca mejilla el calor y el color del arrebol Cuando amanezca de nuevo no pensaré en el ayer fue lento y muy doloroso ya no quiero pensar más ni acordarme más de él Cuando amanezca de nuevo quisiera rememorar todos aquellos errores que me enseñaron a caminar Cuando amanezca de nuevo quisiera seguir soñando y disfrutar del momento que es lo que estoy deseando y aunque yo sigo esperando el mañana no vendrá quiero seguir trabajando para encontrar la verdad Cuando amanezca de nuevo sentiré el calor del sol dando a mis blancas mejillas el color del arrebol el color del arrebol el color del arrebol del arrebol el color del arrebol el color del arrebol cuando amanezca de nuevo Cuando amanezca de nuevo quisiera rememorar todos aquellos errores que me enseñaron a caminar cuando amanezca de nuevo cuando amanezca de nuevo quisiera seguir soñando y disfrutar del momento que es lo que estoy deseando cuando amanezca de nuevo y aunque amanezca de nuevo el mañana no vendrá quiero seguir trabajando para encontrar la verdad cuando amanezca de nuevo cuando amanezca de nuevo sentiré el calor del sol dando a mis blancas mejillas el color del arrebol el color del arrebol el color del arrebol del arrebol